Hola amigos, espero que estén bien. Hoy vamos a aprender los sonidos fonéticos de cada una de las letras del alfabeto. ¿Estás listo? Repita después. Quiero hacer un énfasis en la letra A. La letra A la podemos hacer en dos sonidos, A y el sonido corto A. En este caso que estamos viendo los sonidos cortos, lo vamos a hacer A. Así mismo con las demas vocales. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ok. F 1 2 2 2 2 2 3 P P P K K K R R R S S T T T T T U U V V V W W X X X X Y Y Y Y Z 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 There's a little lesson with the alphabet No solamente nos vamos a aprender el alfabeto con sus sonidos Sino que también el nombre de cada uno de ellos Esténlo repasando, hagan ejercicios intercalados Para reconocer los sonidos de cada uno de ellos ¿Ok? Goodbye, stay at home Quedarse en casa Gracias